Esa grabación que nos han solicitado Y que por supuesto lo vamos a dedicar en especial para los niños Más salvó y que quieren bailar Una cumbia hueva Vámonos ahora Complaciendo a la banda Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Vámonos Escúchalo Simba Oye que el saludo Escúchalo Venga el saludo de sesión para A la ley, las chicas rodelas Y a con el ronquido de miel Oye que el saludo Venga el saludo de sesión para saludar Toda la banda de tercer Saludo de sesión para el pico de oro De parte de su hermana Toda la banda Si señor ¡Cumbia Guapa! ¡Cuatro dos chicos de revelación! ¡Loto C.B.X! ¡Rujillo! ¡Chapaco C.B. XII! ¡Chicos! ¡Eso de nunca, Puebla! ¡Sí, señor! ¡Toda la banda! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere ¡Dale, bolita, mi charri! ¡Venga, el saludo es la sección para Gilberto Mahona! ¡Y apresente con el rojillo perdedor! ¡Totos los fantásticos de Tepaclasu! ¡La banda cibera! ¡Cuantos ruines! ¡Inseparamos el salón y los garrotes de Zacateco! ¡Dale, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Échale a mi chodo solitario! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere ¡Cóltos los héroes, qué chévere, qué chévere! ¡Venga! ¡Vámonظitos! ¡S currents! Sal, 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 sabor al cincón Salud a la necesidad para Popo y Pati Hasta la banda presente ahora Dale cumbia ricochera Salud a la necesidad para Armin Sanidero La organización Callejera de la Paz en Toluca Toma la banda, sí señora Dale bolita mi Charlie Vengan saludos desde el Champa de Car Chihuahua, Carlery Pichuda Ese Pokémon y los cerros rojos Dale bolita mi Charlie ahora Ya viene el sonido Yankees Sí señor Los sospechados de su principio Son las cumbias que motivan a ganar Todos los niños más seguro Sin favor Venga el saludo de la necesidad para el Grupi Lupi Todo el barrio papapapapapapapesma Ya nos vamos señores bienes Sonido Yankees Dos en el Sonex Chere, 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 chere. Toda la gente en bronca y en mayor. Chere, 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 chere. Se va la cumbia. Ya viene el sonido yankee. Sonido sensación ruedero. Hermanos González con el chévere, chévere. Es echado en los tapipieles. Regina de León. Cumbia. Toda la gente de Reynosa 100%. Unas cumbias chingonas. Se va. Vengan saludos de sesión para la abuela de la posequera. Sí, señores. A con isa y se va. Se va. Se va. Cumbia, 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 cumbia. Para Maxi Lupita. Ahora la gente ahí en el Bronx. Ese grupi. Para los inclusos de la diecis. Se va el sabor. Se va, señores. Continuación de la banda de nuestro programa. Comsica. Bueno, mis amigos nuestros, nosotros, nosotros nos damos de esa transición. Ya viene la presencia de Jehová Gaona, sonido yanquis. Para toda la banda que hoy nos sintoniza. Unos diez minutitos mientras se sale. Y con bastante gusto estamos de regreso aquí en la Simba Guarida. Señoras y señores, tenemos la grabación totalmente en vivo. Para toda la banda que hoy nos sintoniza. Vámonos, señoras y señores. Ese cholo solitario. A la cuenta de tres. Ese uno. Ese dos. Ese tres. Regresamos. Se animal. Se animal. Se animal.